Este billete pertenece al catálogo de piezas conmemorativas del Bicentenario del Inicio de la Independencia de México y Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana. Diseñado en un hermoso color verde con vivos rosados y letras y arte en color gris y negro. Pertenece a la familia F, su tamaño es de 141 milímetros por 66 milímetros, papel de algodón y a diferencia del resto de billetes su formato es vertical. El motivo principal del anverso es la imagen de Miguel Hidalgo y Costilla con un estandarte que se convirtió en la bandera del ejército insurgente acompañado por los textos y dibujos siguientes. En el título Banco de México, seguido de la denominación 200 pesos y más abajo el texto 200 años. La campana de Dolores, Hidalgo. El número de serie. Hilo de 3D, en color rosa mexicano. La leyenda, 2010, Bicentenario de la Independencia de México. A la izquierda y abajo nuevamente en letra más pequeña el número de serie. Abajo el símbolo del recuadro en completo con el texto Banco de México y a la derecha la frase 200 pesos e Hidalgo, obra de Jesús Enrique Emilio de la Elguera. El elemento principal del reverso es el ángel de la independencia, que se localiza en el paseo de la reforma de la Ciudad de México, acompañado de una estilización del gorro frigio resplandeciente, como símbolo de la libertad, utilizada por muchos años en las monedas metálicas del México independiente. Nuevamente los textos. Banco de México, 2010, 200 pesos, arriba y abajo en número y letra. En ambas caras textos en miniatura relativos al Bicentenario.